Hay una tormenta que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se vean Si hay una manera de apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasará a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú Ese nudo en mi garganta se curra cuando te levantas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que yo te presto mis alas Que es una prueba de balas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que le pasará a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasará a tu espejo Hay que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú No hay un corazón Que te ame más que yo Doy gracias a Dios Que estamos los dos Y amarte en la guerra Bajo las estrellas de amor Yo quiero ser como tú 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 Hay una tormenta Que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se vean Si hay una manera De apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza Que le pasará a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasará a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú Ese nudo en mi garganta Se curra cuando te levantas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de ti Que yo te presto mis alas Que es una prueba de balas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que le pasará a tu espejo De que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero De que le pasará a tu espejo De que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da a ver Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa ilusión Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú No hay un corazón que te ame más que yo Y gracias a Dios que estamos los dos Y amarte en la guerra Y amarte en la guerra Bajo las estrellas de amor Yo quiero ser como tú 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 Hay una tormenta Que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se vean Si hay una manera de apartar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza Que le pasará a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasar a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa Que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas Con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú Ese nudo en mi garganta Se curra cuando te levantas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que yo te presto mis alas Que es una prueba de balas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Hay que le pasar a tu espejo De que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasar a tu espejo De que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa risa Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú No hay un corazón que te ame más que yo Doy gracias a Dios Doy gracias a Dios Que estamos los dos Y amarte en la guerra Bajo las estrellas de amor Yo quiero ser como tú 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 Hay una tormenta Que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se ve Si hay una manera De apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza Que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo Para qué quieres cambiar Si eres todo lo que quiero Hay que le pasar a tu espejo Que no ve lo que yo veo Para qué quieres cambiar Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Por ser como tú Por ser como tú Nos vamos corriendo de aquí Y nos vamos corriendo de aquí Quiero quedarme con ella Quiero quedarme con ella Por ser como tú No hay un corazón Que te ame más que yo Doy gracias a Dios Que estamos los dos Y amarte en la guerra Bajo las estrellas de amor Yo quiero ser como tú 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 Hay una tormenta Que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se ve Si hay una manera De apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasará a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Por ser como tú Por ser como tú Nos vamos corriendo a mi mundo lo llenas de luz Pero es tan perfecta Pero es tan perfecta Pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú 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 Yo quiero 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 ser como tú Hay una tormenta que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra, aunque en las fotos no se ve Si hay una manera de apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela, borrando la tristeza ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Ay, ¿qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú, que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella Y ser como tú, que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta, mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú Ese nudo en mi garganta se curra cuando te levantas Cuando me digas que sí, nos vamos corriendo de aquí Que yo te presto mis alas, que es una prueba de balas Cuando me digas que sí, nos vamos corriendo de aquí ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú, que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella Y ser como tú, que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta, mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú No hay un corazón que te ame más que yo Doy gracias a Dios que estamos los dos Y amarte en la guerra bajo las estrellas de amor Yo quiero ser como tú 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 Hay una tormenta que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se ve Si hay una manera de apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza Que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú Ese nudo en mi garganta se curra cuando te levantas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que yo te presto mis alas Que es una prueba de balas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Hay que le pasara a tu espejo Hay que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasara a tu espejo Hay que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa iros Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú No hay un corazón Que te ame más que yo Doy gracias a Dios Que estamos los dos Y amarte en la guerra Bajo las estrellas de amor Yo quiero ser como tú 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 Hay una tormenta Que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos No se vea Si hay una manera De apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasará a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú Ese nudo en mi garganta Se curra cuando te levantas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que yo te presto mis alas Que es una prueba de balas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que le pasará a tu espejo De que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero De que le pasará a tu espejo De que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Quiero ser como tú Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Por ser como tú No hay un corazón Que te ame más que yo Doy gracias a Dios Que estamos los dos Y amarte en la guerra Bajo las estrellas de amor Yo quiero ser como tú 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 Hay una tormenta Que no se nota desde afuera Sé que por dentro Estás en guerra Aunque en las fotos No se vean Si hay una manera De apagar todos tus miedos Voy a buscarla Aunque me duela Borrando la tristeza ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasar a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas Con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú Ser como tú ¿Qué le pasará a tu espejo? Y ser como tú Y ser como tú Que haces girar el planeta Y ser como tú Por ser como tú No hay un corazón Que te ame más que yo Doy gracias a Dios Que estamos los dos Y amarte en la guerra Bajo las estrellas Y ser como tú Yo quiero 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 ser como tú Hay una tormenta que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se vean Si hay una manera de apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza Que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo Para qué quieres cambiar Si eres todo lo que quiero Hay que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo Para qué quieres cambiar Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Por ser como tú Por ser como tú Nos vamos corriendo de aquí Que le pasara a tu espejo Que no ve lo que no ve lo que yo veo Para qué quieres cambiar Si eres todo lo que quiero Si eres todo lo que quiero Si eres todo lo que quiero Hay que le pasara a tu espejo Hay que no ve lo que yo veo Para qué quieres cambiar Yo quiero ser como tú 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 No hay un corazón No hay un corazón que te ame más que yo No hay un corazón que te ame más que yo No hay un corazón que te ame más que yo Doy gracias a Dios que estamos los dos Y amarte a la guerra bajo las estrellas de amor Yo quiero ser como tú 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 Hay una tormenta que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se vean Si hay una manera de apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza Que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Ay, que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Por ser como tú Ser como tú Ser como tú Nos vamos corriendo de aquí Que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Si eres todo lo que quiero Hay que le pasara a tu espejo Hay que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces brillar las estrellas Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú No hay un corazón Que te ame más que yo Doy gracias a Dios Que estamos los dos Y amarte en la guerra Bajo las estrellas de amor Yo quiero ser como tú 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 Hay una tormenta que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se vean Si hay una manera de apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza Que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo Para que quieres cambiar Si eres todo lo que quiero Hay que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo Para que quieres cambiar Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú Ese nudo en mi garganta Se curra cuando te levantas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que yo te presto mis alas Que es una prueba de balas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo Para que quieres cambiar Si eres todo lo que quiero Que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo Para que quieres cambiar Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa ilusión Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú No hay un corazón Que te ame más que yo Doy gracias a Dios Que estamos los dos Y amarte en la guerra Bajo las estrellas de amor Yo quiero ser como tú 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 Hay una tormenta Que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos No se ve Si hay una manera De apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza Que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo Para que quieres cambiar Si eres todo lo que quiero Hay que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo Para que quieres cambiar Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú Ese nudo en mi garganta Se curra cuando te levantas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que yo te presto mis alas Que es una prueba de balas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo Para que quieres cambiar Si eres todo lo que quiero Que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo Para que quieres cambiar Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa ilusión Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú No hay un corazón Que te ame más que yo Doy gracias a Dios Que estamos los dos Y amarte en la guerra Bajo las estrellas de amor Yo quiero ser como tú 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 Hay una tormenta Que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se vean Si hay una manera De apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza Hay que le pasar a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Si eres todo lo que quiero Hay que le pasar a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú Ese nudo en mi garganta Se curra cuando te levantas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que yo te presto mis alas Que es una prueba de balas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que le pasar a tu espejo De que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero De que le pasar a tu espejo De que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú No hay un corazón Que te ame más que yo Doy gracias a Dios Que estamos los dos Y amarte en la guerra Bajo las estrellas de amor Yo quiero ser como tú 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 Hay una tormenta que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se vean Si hay una manera de apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasará a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú Ese nudo en mi garganta Se curra cuando te levantas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que yo te presto mis alas Que es una prueba de balas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí ¿Qué le pasará a tu espejo? De que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Si eres todo lo que quiero Hay que le pasar a tu espejo Hay que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú No hay un corazón Que te ame más que yo Doy gracias a Dios Que estamos los dos Y amarte en la guerra Bajo las estrellas de amor Yo quiero ser como tú 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 Hay una tormenta que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se ve Si hay una manera de apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza Que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú Ese nudo en mi garganta Se curra cuando te levantas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que yo te presto mis alas Que es una prueba de balas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Hay que le pasara a tu espejo De que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasara a tu espejo De que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú No hay un corazón Que te ame más que yo Doy gracias a Dios Que estamos los dos Y amarte en la guerra Bajo las estrellas de amor Yo quiero ser como tú 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 Hay una tormenta Que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se vean Si hay una manera De apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasar a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú ¿Qué haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú Eso nudo en mi garganta Se ocurre cuando te levantas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que yo te presto mis alas Que es una prueba de balas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da a ver Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Por ser como tú Por ser como tú No hay un corazón Que te ame más que yo Doy gracias a Dios Que estamos los dos Y amarte en la guerra Bajo las estrellas de amor Yo quiero ser como tú 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 Yo quiero ser como tú